¡Espera! ¡Es caler! ¡Que tengo el caler! ¡Venga! ¡Puedo! ¡Tenéis que cantar! ¡Venga, Mibia! ¡Venga! 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 ¡Yo porque yo era primera! ¡Venga! ¡Yo que te soy la última con los bonitos! ¡Venga, cantar! ¡Venid para acá! ¡Venga! ¡Venga, dame mi regalo! ¡Venga, cantar! ¡Venga! ¡Miria! 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 ¡Venga, Miria! ¡Miria! ¡Miria! ¿Qué es lo que deciden? ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver qué pasó yo que no puedo con ella. Venga, ya. Sí, sí, pasé. De la pelisa, abuela. No, de la pelisa. ¡De la pelisa! ¡De la pelisa, de la pelisa, de la pelisa, de la pelisa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, mamá! Venga, a ver. ¡Que te la Loli! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿De quién es ese? ¡Que te la Eli! ¡Que te la Loli! ¡Que te la Loli! ¡Que te la Loli! ¡Uuuh! ¡Que te la Loli! 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 ¡Que te la Loli ¡Que dé la Carmen! ¡Que dé la Carmen! ¡Dé la Carmen! ¡Dé la Carmen! ¡De la Carmen! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? Abuela Loli, Abuela Loli, Abuela Loli... A ver, De la Mireya, De la Mireya. de la Mirella, de la Mirella, de la Mirella, de la Mirella. Más que esa, que esa, que esa. Esto también es mío, niña. ¡Ven a Loli! ¡Ven a Loli! ¡Ven a Loli! ¡Ven a Loli! ¡Mamá! ¡Ven a Loli! ¡Se me va a caer la mano! ¡No, si no la haces! ¡No, coge! ¡A ver qué pasa! ¡Se me quita en el medio! ¡A ver qué pasa aquí en el medio él! ¡Espera, espera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A ver qué vienen más! ¿Eso de quién es? ¿De la abuela? ¿De la abuela Diana? ¡Sí! ¡De la Yaya! ¡De la Yaya! ¡De la abuela Diana! ¡Espera, cabrón! ¡De la abuela Diana! ¡De la abuela Diana! De sus abuelos. De sus abuelos. Ay que bonito, que bonito, que bonito. Pero es que me fue el titito a los dedos. No. Yo la voy enfocando. Esa es la canción. De sus abuelos. De sus abuelos, sus abuelos, sus abuelos. Ay que bonito, ay que bonito, que bonito, que bonito. Por no se pone en el suelo niños, velo más para atrás. Ponlo más para atrás, para que se ponga en el suelo. De tío, de tío, de tío, 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 tío. Ay que bonito, ay que bonito, ay que bonito, que bonito, que bonito. De la Yomara... De la Yomara, de la yomara, de la yomara, de la yomara. Me quedo sola con las palmas De cantar ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién queda ahora? ¡De la Chata Mara! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De Mujereto! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! Esto es mío ¡Querena, mami! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Bien! ¡Aplausos!